Ay, tatuajes, ¿quiere ver uno pa' que me regañen? ¿Uno nuevo? Sí, 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 claro que sí. No voy a decir nada más. Yo sé que me van a tirar durísimo. ¿Pero cuántos tienes y ese de qué se trata? Yo tenía la cuenta como hasta los 30, pero ya no se pueden contar. Ya hay que empezar a tapar los huequitos en blanco. Bueno, ¿y ese qué significa? Y muéstramelo otra vez, por favor. Es que yo hago todo al revés. Yo primero me tatúo y después encuentro el significado. Soy muy raro. Después le digo qué significa. ¿Y te vas a tatuar toda la cara también? Porque si eres en pasión blanco. No, no me voy a tatuar la cara. Papá, mamá, tranquilos. Ellos no duermen y se estresan más que cualquiera cuando me ven así. Pero no, este es el último. ¿Te quieres casar con Melina? Eh, claro que sí. Pero primero necesito los niños para que lleven las argollas. No, ¿dónde está Melina? ¿Por qué no la trajiste aquí? Melina, no. A Melina no se puede traer. Me le echan mucho los perros. Sí, mentiras. Qué chiste más malo. No, Melina está trabajando y nada, vamos todo súper bien. ¿Y qué planes tienes con tu vida profesional y con ella? Bueno, los planes por ahora estamos haciendo y trabajando en mucho contenido digital. Tenemos también un rol de empresarios deportivos. Estamos haciendo unas carreras que estamos empezando a diseñar por toda Colombia por obstáculos. Y ahí de a poquito, ahí van saliendo cositas. ¿Y Melina completamente te apoya en todo tu proyecto? Melina me complementó la vida. Solo no puedo decir eso.